Bueno, la cachona salió, se acabó corriendo a la mona y está terminando este almuerzo de hoy, 15 de febrero de 2023. Recorriendo a Siloé, en Cuay, de Doña Rubifán y Valencia, hoy 15 de febrero, con un fuerte viento que está azotando al sur occidente de la ciudad de Cali, pero efectivamente a Siloé, nos dejamos con esta cachona que le quitó la comida a la mona hoy 15 de febrero de 2023.